Gustav, uno de los cocodrilos más aterradores del mundo. Si los cocodrilos te parecen aterradores, te presento a Gustav, uno de los cocodrilos más aterradores del mundo, que durante décadas sembró el pánico en las aguas de Burundi, ubicado en el África. Gustav medía casi más de 6 metros de largo y pesaba alrededor de una tunelada, lo que lo convertía en el cocodrilo más grande conocido en África. Además, Gustav tenía una peculiaridad, le gustaba alimentarse de humanos. Según investigaciones, Gustav podría haber comido a más de 300 personas, no importaba si eran hombres, mujeres o niños. Gustav los atacaba sin piedad y los arrastraba hasta las aguas para devorarlos. Pero y no solo eso, algunos testigos afirmaron haber visto como Gustav se comía incluso a hipopótamos y búfalos, lo cual causa asombro porque en la mayoría de casos los cocodrilos evitan a los hipopótamos. Y ahora que sabes esto, ¿te hubiese gustado ver a Gustav en persona o prefieres mantenerlo a distancia? Esto es Cultura Random y nos vemos en un próximo video.